Buenas noches aquí le presento la forma más especial y más fácil de programar su Smart TV de una forma sencilla y rápida. Ahora vamos a proceder en los pasos siguientes que son tres pasos y primero vamos a presentar la forma como se hace. Vamos a señalar ahora el control del Smart TV, aquí están los diferentes teclados y diferentes teclas y solamente se debe apretar el mute, luego 182 y apagar el Smart TV, luego esperar 10 minutos para su próxima apertura. Vamos a proceder a salvar, ahora voy a apagar el TV y voy a encender el mute 182 y encender el TV. Vamos a esperar un 20 minutos y tendrán que aparecer el mute, el mute, el mute, el mute y el mute y el mute. Vamos a ver. 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 cuando en el, cuando enciende el TV y ahí encendió. Dice 01 configuración de red. Selecione su tipo de red. Entonces vamos a seleccionar el inalámbrico con Intel y ahí está cambiando el modo. Entonces, estos serían los pasos para reatablecer nuestros Smart TV de una forma sencilla y rápida. Ahora voy a proceder a darle a mi internet que se llama LGK10, que ese es mi internet móvil. Entonces aquí procedo a poner mi contraseña y es la forma más fácil de actualizar su Smart TV de una forma rápida y sencilla. Entonces aquí les dejo el tutorial para que lo hagan en su casa. Muchas gracias y buena noche.